Y sobre todo, he llevado la ilusión por todos los rincones de mi provincia, con la mayor de las expectativas puestas en un proyecto colectivo. Estas palabras que hoy comparto son para manifestar mi voluntad de dejar la Secretaría General de Podemos la línea. Los motivos de esta decisión son varios y personales. Siendo el más destacado, me cambio de residencia a otro municipio por temas laborales, impidiéndome este hecho de desempeñar mis cuestiones como tal. No quisiera que le diera este gesto como una despedida, sino como un hasta luego. Me quedo con grandes personas que han aportado mucho en mi vida. Hoy puedo decir que soy mejor gracias a todo el reto y el reto. Se lleva la voz de cada uno de nosotros en las instituciones para seguir un mundo más difícil. Doy un paso más en mi vida. Y es por estar en mi vida para las personas que tengan la condición de seguir trabajando por un Podemos la línea mejor.